hola a todos que tal soy Oscar Moruno y en el vídeo de hoy vamos a montar todos estos silent blocks de poliuretano a nuestro nissan s14 por supuesto vuelvo a confiar en la marca strong flex y bueno espero que os guste el vídeo vamos a darle caña a la nena vamos a ponerla bastante dura bienvenidos a Moruno Garos bueno pues esta es la parte delantera del silent blocks esto sería lo que es la parte trasera estos son los del puente y aquí tenemos columna perdón crema ya la de dirección diferencial y caja de cambios aparte a mayores vamos a meterle las roturas de carga delanteras y traseras que espero que valgan porque para s13 se la preste a un colega para un s13 y no valían y aparte los rodamientos que los compré hace ya tiempo porque les suena un rodamiento y los compré hace tiempo y bueno aquí están que estaban esperando a que fuera a montarlo todo rodamientos bueno llevo llevo la parte trasera de un r32 gtr espero que le valga porque estos son de s14 lo único que va a llevar para variar es que los del r32 y los del z32 aquí aquí llevan un trozo donde un tornillo gordo que es donde va cogida la digamos el la parte de las zapatas de freno de mano porque el r32 y el z32 llevan zapata de freno para el freno de mano y el s14 va directamente en la pinza actuando mecanicamente la pinza así que nada vamos a empezar a desmontar ruedas vamos a empezar por el eje delantero y bueno vamos a desmontar toda la parte delantera para meter eso está ahí y luego pues iremos a la parte trasera que tiene bastante al lío que parte trasera tenemos que desmontar línea escape qué bueno quizás quizás ya la modifique un poco porque ya veis esto no llega a donde tiene que llegar y quizás ya le meta una v van aquí y le haga toda esta línea recta e inoxidable y otro vuelvan aquí y ya está y lo pego un poquito más a la carrocería porque veis cómo está esto todos los razon todos los padres del pueblo que se han dedicado a poner balenes y me tienen margadito así que nada quizás pues corte este tramo de aquí y y se lo haga en inoxidable con dos de van y fuera y ya está incluso meterle un flexible porque le iría bien un flexible pero bueno no que divado un poco la parte trasera voy a saber que tiene bastante más que desmontar tiene que desmontar diferencial soltar todas las las líneas eléctricas las líneas de refrigeración del div que lleváis un rodeador y bueno dejar los amortiguadores colgando y bajarlo todo así que y como estoy solo solamente desmontaré iré desmontando partes y lo último que deje será la cuna suelta y ya monte la y ya la saque con él con los gatos de foso bueno pues como he dicho vamos a empezar por la parte delantera así que lo que vamos a hacer es quitar la rueda tanto la derecha como la izquierda y empezar a quitar los brazos adelante y poco sin el bloque que montar básicamente es la estabilizadora el tirante de del avance y y uno más no más que va en el brazo en el brazo de carga de suspensión bueno pues ya quitadas las ruedas vamos a quitar este tirante vamos a quitar este brazo y vamos a quitar bueno una vez que ya empezamos montar ya soltamos la barra estabilizadora y ponemos los de la barra estabilizadora y bueno nada aquí lo único que hay así raro y bueno esta tuerca de aquí y la grandota que lleva un pasado vamos a bajar un poquito el coche para que lo veáis y vamos a hacer el primero el primero que vamos a quitar esto se suele usar un extractor de rótula pero no como no sé si él muchas veces los extractores los extractores de rótula joden el guardaporvo de la de la rótula y no quiero joderlo entonces bueno por lo menos el extractor de rótula que yo tengo que es de horquilla lo jode hay otros que presionan arriba y eso no lo joden pero no lo tengo así que cuál es la opción b el martillazo bien dado aquí sin darle a la rosca ni a la rótula que algunos se escapa siempre así que venga vamos a quitarle el pasadorcillo que lleva arriba y ya y ya dejamos suelto el brazo de suspensión de carga bueno pues está el pasador lo ponemos lo más plano posible y ya es prácticamente sale solo vamos a echarle un poquito de tres en uno aquí a la tuerca esta porque estoy aquí sin quitarse toda la vida incluso creo que voy a limpiar la rosca un poco con un cepillito de alambre o el taladro aquí con este accesorio no entra así que vamos a darle un poquito con el cepillo solo y ya está ya vamos a aprovechar lo vamos a echarle en uno a casi todos los o a todas las tuercas que vamos a quitar ah bueno esto te invita a ser una 22 ah 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 me cago son muertos ah 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 bueno vamos a darle el martillazo a ver si sale porque ahora mismo no no sale ha salido a la primera perfecto yo no lo hubiera hecho mejor bueno pues coche para arriba y vamos a quitar este el tornillo pasante este el tirante y vamos a soltar la estabilizadora bueno pues vamos a soltar la estabilizadora vamos a soltar el tirante va a hacer falta el neumático y bueno creo que ya creo que ya he visto la vibración de dónde viene porque este brazo está bastante jodido creo que la vibración que me tiene el coche de aquí lo veremos pronto bueno va a seguir con este y ah 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 aquí coger en con una 13 ah 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 y bueno de la misma manera hacemos el otro lado así que lo desmontamos y ya empezamos a sacar el en bloc limpiar las piezas bien y montar los otros bueno pues venimos a nuestra amiguita la prensa este lo hemos echado lo hemos bañado un poquito en en 3 en 1 porque bueno me da hacer estas chapillas así tal no quiero que se deforme y bueno siempre estaba un poquito el riesgo de que se deforme así que vamos al lío ah 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 intentamos poner el rodamiento lo más lo más cogiendo la mayor parte de superficie posible para que no se dañe y no vamos a empezar darte cáncer a ver Me voy a dar la gafa a ver si va a saltar algo. Se está doblando. No, está saliendo. Sí, sí, lo está sacando. O se está doblando la chapa. Ahora lo veremos. ¿Dónde está la llave? Vamos a darle por este lado, que por el otro ya está saliendo. Ya salió. Vamos a dejarlo por el lado que estaba, porque como tiene mano, vamos a dejarlo ahí. Y bueno, ahora vamos a por este. Este no sé qué nos vale. Este no vale. Ah, pues sí, sí que nos vale. Vamos a buscar otra. Mucho montaje de aquí. Bueno, vamos a darle así a ver si sale. Vamos a poner la cinta. ¡Gracias! Y ya está en el fondo. Ahora cuando digo no hagáis esto en caso. De hecho es que creo que se me ha encastillado el otro aquí. Bueno vamos a ir primero si tenemos cojones de sacar el rodamiento que le hemos metido que parecía que era de sume, que era más pequeño pero se ve que no, que era de la misma medida. Así que vamos a intentar sacar bien el rodamiento y luego sacaremos el rodamiento. La rodamiento va a salir ya. Y con las mismas vamos a seguir hacia abajo. Para sacar el cilindro. Vamos. 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 Vamos a limpiar las piezas y ya veremos si le damos una capa de pintura. vamos a limpiar las piezas. Bueno, por el final las he limpiado y las he pintado. Me he dado cuenta de que tengo ahí la máquina de chorro de arena. Tengo allí la máquina de chorro de arena y el componente perfecto para esa máquina sería una pistola de pintura en polvo porque esto lo he limpiado, le he dado con un spray y realmente la pintura de spray sabemos que no vale para mucho. Pero bueno, me da mucha cosa montar las piezas estas sucias. Así que le he dado el pintadito y ahora vamos a montarle sus silenblocks. Vamos a empezar por este que son los más sencillos que son estos de aquí. Vamos a la prensa y vamos a montar primero estos. Bueno, pues vamos a empezar con la prensa y vamos a lubricar un poquito. Esto bueno, tenéis que ir jugando con lo que tengáis por ahí a la hora de meterlo. Vamos a empezar con la prensa. Vamos a empezar con la prensa. Aunque parezca que se os va a partir, no os preocupéis que partirse no se parte. He metido yo prensa a los silenblocks a dolor. Ya entró. Ya entró. Vale, una vez que lo tenemos en este lado metido, que es la parte jodida. Bueno, pues ahora ya, vamos a meterle por este lado a pelo. Vamos a meterle por la parte que nos ha entrado. Vamos a meterle por la parte que nos ha entrado. Y ahora no hay que esté así. Centramos el casquillo. Centramos el silenblock. Y ahora le damos hasta que hunda un poco para que salga por detrás. Y efectivamente nos han entrado por detrás por lo que se ha quedado cogido el casquillo. Ahí está. Pues ahora ya limpiamos. Y ya por último le metemos el casquillito interior. Vamos a meter los de los brazos, los de los otros brazos. Y ya acabamos con la prensa. Bueno, en este caso primero hay que encasquillarle esto aquí. Y luego ya se le mete la otra parte. Vamos a buscar algo que nos encaje aquí bien. Bueno, este es totalmente distinto al brazo. De hecho hay que meterle el casquillo primero. Y bueno, como estos son dos chapas, le voy a meter aquí en medio una llave de vaso para que haga el refuerzo y no nos doble la chapa. Así que, bueno, se ha caído. Ahora la recuperamos. Vamos a poner el montaje. Aquí está. Vamos a montar un poco. Ahí. Y bueno, vamos a montarle aquí la llavecita. Vamos a montar un binón puro. Vamos a meter más de 물o sobre todo el ortiz romántico. Y ya está dentro, ahora cogemos el martillo, quitamos la llave y ya lo tenemos encasquillado. Ya lo siguiente es con el mismo martillo y entran de lujo. Y bueno, ya lo que nos faltaría sería encajar este que tiene el rebaje en esta parte, el que no tiene rebaje en la otra. Y ya está. Y bueno, los casquillos, ya sabéis cómo van, su grasita primero. Y ya está. Y ahora nada, un golpe seco, nos vamos aquí a la esquina. Y ya está. Y esto es exactamente igual. Vamos a limpiarlo un poco. Vamos a limpiarlo. Vamos a limpiarlo. Vamos a limpiarlo. y bueno nada ya veis el resultado pintado la parte delantera lleva muy poquitos silen blocs los de la estabilizadora y esos cuatro, yo llevo las estabilizadoras cambiadas estas son unas Apex y bueno para la delantera sí que tengo porque de 28 pero para la trasera no tengo silen blocs pero bueno los que traía ya eran de poliuretano así que sólo cambiaremos esto de aquí y fuera bueno pues vamos a montar la parte delantera igual que la hemos desmontado vamos a montarla y Gracias por ver el video. Bueno, me habéis montado ya los brazos delanteros y apretado todo, vamos a cambiar los dos de la estabilizadora delantera y bueno, ya empezamos con la parte trasera. Vamos a soltar también de otro lado porque si no, no se nos va a mover la barra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ponemos el del otro lado, bueno, no lo vais a ver pero se lo estoy poniendo. ¡Suscríbete! 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 Bueno, así estaría puesto todo el eje delantero. os lo voy a enseñar para que veáis cómo ha quedado eso se lleva desde delante, la verdad es que los S chasis llevan bastante pocos en el S13 creo que lleva a los mismos y bueno, vamos ahora a la parte trasera pues no, al final vamos a hacerlo en dos vídeos porque si no se va a hacer súper largo ha sido un vídeo de casi 30 minutos solo por la parte delantera y la parte trasera es bastante más compleja, tiene más brazos y tenemos que bajar todo el puente completo con el diferencial así que en el siguiente vídeo haremos la parte trasera lo de siempre, espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis si no lo estáis y si no lo estáis ya, que le deis al like, comentad y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego a todos!